Voy a salir en carroza, no sé, bailar, no soy la hija de la danza. Ya pasé por el bailando y no gané, pero bueno, le voy a poner onda, me voy a reír, me voy a divertir. Son muchísimas cuadras y... Y bueno, ahí voy a estar saludando, lo mío es la simpatía.